Nuestro equipo está conformado por Claudia Agustillos, David Pacheco, Diego Chávez, Estrella Castañeda, Andrea Valdés y Ares de Leyva. Nosotros les hablaremos de la clasificación de los materiales peligrosos. Primero que nada, ¿a qué se le considera material peligroso? Se le considera material peligroso a toda sustancia líquida, sólida o gaseosa capaz de producir un daño a la salud de las personas. La seguridad pública o para el medio ambiente. Los materiales peligrosos son actualmente un tema fundamental y urgente interés para todos los que están interesados en la seguridad de los bienes y vidas. Materiales peligrosos clase 2. Gases. En esta clase se agrupan cualquier tipo de gas. Puede ser un gas comprimido, un gas licuado o un gas disuelto bajo presión. Tienen tres subclases. Gases inflamables, gases no inflamables, no venenosos y no corrosivos. Y gases corrosivos. Materiales clase 1. Explosivos. Son todas las sustancias explosivas, los artículos explosivos y las sustancias que producen efecto explosivo pirotécnico. Materiales y artículos que presentan riesgo de explosión de toda la masa, como la nitroglicerina y la dinamita. Materiales y artículos que presentan riesgo de proyección, pero no de explosión. Materiales peligrosos clase 5. Oxidantes. Esta clase agrupa todas las sustancias que son oxidantes. Son dos subclases. Oxidantes. Son las sustancias que aun sin ser combustibles, causan o contribuyen a la combustión a liberar oxígeno. Peroxidos orgánicos. Son los compuestos orgánicos que tienen una estructura bivaltermicamente inestables. Materiales peligrosos 6. Tóxicos y sustancias infecciosas. Están agrupadas todas las sustancias que puedan causar daño a la salud de los seres humanos y o de otros seres vivientes. Sustancias tóxicas o venenosas. Son sólidos o líquidos que pueden causar efectos graves y perjudicales para la salud del ser humano. Si se inhalan sus vapores, se ingieren o entran en contacto con la piel o las mucosas. Sustancias infecciosas. Son materiales que contienen microorganismos patógenos viables o toxinas de los que se sabe o se sospecha pudieran originar enfermedades en humanos y en animales. Los materiales radioactivos son cuerpos o elementos químicos que tienen la propiedad de ionizar gases, producir fluorescencia y atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria. Pueden emitir hasta tres tipos de radiación como lo son alfa, beta y gamma. Todas las radiaciones ionizantes o no, producen aparte de sus efectos específicos la liberación dentro del material irradiador de energía en forma de calos. Algunos elementos de estos materiales son el uranio, radio, carbono, radón, potasio y polonio. En la clase 8 tenemos a las sustancias corrosivas. Una sustancia corrosiva es una sustancia que puede destruir o dañar irreversiblemente otra superficie o sustancia con la que entra en contacto. Entre los más comunes tenemos ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido clorhídrico. Clase 9. Mezclas peligrosas. Son sustancias que presentan peligros para el hombre y el medio ambiente, pero sus efectos sobre esto no clasifican como ninguna de las clases anteriores. Por ejemplo, el hielo seco. Esperemos un grado. Conta el estiguero. Con grapp kilos de grado en el aire